Pero de inmediato hay información que compartir con ustedes de interés. En Parque Central se está desarrollando la Plenaria Nacional para la Sistematización de la Agenda Cultural. Aquí se encuentra nuestra compañera Nayfer Suárez con información de interés. Importantes anuncios realiza el Ministro para la Cultura, Freddy Ñañez. En la instalación de este encuentro donde participan diferentes autoridades regionales, incluyendo la plataforma del Ministerio de la Cultura. Vamos a escucharlo. La debilidad reside precisamente en la fragmentación y desarticulación de las instancias de distintos factores culturales que nos impiden estructurar no solo un plan integral, sino el espacio mismo de esa institucionalidad cultural que demandan las fuerzas culturales y que necesita el Estado para ordenar y gobernar con justicia su espectro simbólico, afectivo e ideológico. Refundar nuestros métodos de gobierno cultural. Quizá esta es una de las grandes querellas de todo el movimiento cultural en los distintos congresos. Se hace inminente corregir la dispersión institucional dada por los anacronismos y los desencuentros de tipo ideológico de un aparato burocrático heredado y otro en permanente emergencia. Es por ello que hemos dado a estas jornadas de encuentro y articulaciones el carácter de fundador de nuestros métodos de gobierno y rectoría cultural. Una nueva concepción del gobierno cultural. Este parece ser el gran desafío. Nos corresponde, si hicimos cinco congresos, convocamos al país para cinco congresos de cultura, nos correspondería un sexto congreso que hemos dicho puede ser un congreso institucional para la creación de una nueva concepción del gobierno para la cultura capaz de determinar con métodos científicos las necesidades del sector propiamente en conjugación crítica con las necesidades del Estado Nacional. Resultados esperados de un congreso refundador. Un congreso refundador tendría por tarea inicial con mensurar alcances de las acciones culturales, cifrado en la cantidad y calidad de actividades, eventos, políticas y demás iniciativas emprendidas en todos los niveles de gobierno cultural de forma no articulada, así como sus respectivos alcances sociales, políticos, culturales y territoriales. Venimos a conocer, y eso hemos estado haciendo en estos encuentros, lo que hacemos. Y felizmente la coincidencia conceptual, programática e incluso territorial nos da las condiciones para poder enfrentar el devenir desde la planificación y desde la articulación efectiva de todo cuanto hacemos. Un inventario del gobierno cultural, capaz de aproximarnos a un inventario de infraestructuras culturales programadas de gobierno, programas de gobierno, legislaciones culturales de carácter local y planes orientados al subsidio y al mecenazgo de la creación de las prácticas culturales. Felizmente, desde que inició la revolución, la cultura dejó de ser una asignatura pendiente o una asignatura postergable para convertirse en una asignatura central. Y esto significa que tanto el gobierno municipal como el gobierno regional, eso nos dicen los indicadores, han proliferado en programas y acciones en favor de las culturas, programas y acciones en favor de las infraestructuras culturales y programas y acciones en favor del desarrollo de la creación. No obstante, todos estos programas, por abundantes, no se encuentran articulados en un plan. Y quizá eso es la tarea que nos convoca a nosotros en este momento y quizá la tenemos bastante fácil, porque ya no se trata de entusiasmar a gobiernos regionales o nacionales, esto hubiese sido impensado en la Cuarta República. Se trata ahora simplemente de buscar las convergencias, donde estamos actuando de la misma manera para darle a esa convergencia un carácter planificador. Un inventario del gobierno cultural, entonces, sería aproximarnos a todo lo que hacemos, a todo lo que tenemos y con quién estamos haciendo las políticas. Las condiciones para la articulación interinstitucional. Se han hecho presentes las condiciones favorables para la articulación interinstitucional, sobre todo en el campo de la cooperación efectiva y la complementación de fuerzas focalizadas o condicionadas por una eventualidad, o con lo cual ha sido posible un trabajo cercano a la cogestión anclado en las afinidades particulares, más no gracias a un método sólido que rija las relaciones entre las distintas instancias del gobierno cultural. La abundancia de programas e iniciativas articuladas entre sí supone los siguientes riesgos, dispersión de recursos, duplicación de esfuerzos y poca eficacia política. Esto último impide que el pueblo sienta una identificación real de la acción cultural con los derechos culturales, con la ley de cultura y con la visión política del gobierno bolivariano. Un plan conjunto de la cultura. Este Congreso refundador debería hacernos avanzar en dos vertientes. Vamos a ponerlo, ya que estamos amenazados permanentemente por quienes quieren desestabilizar el país en lo moral y en lo real, vamos a plantearlo en términos de defensa integral de nuestra nación y entendiendo que nosotros obramos precisamente en un territorio afectivo, simbólico y cultural. En lo táctico, para consolidar una agenda de trabajo articulado partiendo de lo que ya tenemos hacia lo que podemos unificar y o planificar en conjunto. No debemos detener la marcha de cuánto se ha creado, de cuántas iniciativas hay en el país. Eso digo, es un capital a favor. Lo que sí debemos es, a partir del diálogo, de la comunicación, de la integración, es articular cada cosa que hace el gobierno bolivariano en favor de la cultura en todos los niveles. En el nivel nacional, en el nivel regional, en el nivel municipal, en el nivel del gobierno popular. Para acordar un orden de prioridades que tengan en consideración el impacto local, nacional y regional. Debemos trabajar en tres de estos... Despedimos este contacto informativo con las declaraciones del ministro Freddy Ñáñez en esta instalación de la cultura, donde, entre otras cosas, busca sistematizar y concretar lo que son el beneficio para esta área cultural. Le pedimos este contacto y retornamos el pase al estudio. Buenos días.